¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá entra y adelante chicos vamos a ver un nuevo episodio de nuestra serie increíble de 7 días para morir Así que nada, vamos a ver antes de entrar al Portal of Nethers que ya lo hicimos en el episodio anterior Quiero un poco dejar algunas cosas la verdad, no quiero llevar nada como que pueda perder o que se pueda extraviar Esto si voy a hacer un par de estas cosas Voy a llevar picas, no voy a llevarle diamante porque obviamente es muy arriesgado Voy a llevarle espada, espada me va a durar un rato La hacha no la debería llevar la verdad porque no me va a servir de nada Estoy llevando comida así que... Por lo menos eso así está bien Ya con esa cantidad de torchas tengo suficiente como para poder... Nos vamos a ir... Tenemos un poco el guía a las armaduras, vamos a ir a Arkegon del Portal of Nethers La verdad, nunca he metido en este... Sería de la bolita, nunca, 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 nunca... No me quiero ir... No me quiero ir... ¿Qué será esto? Bueno, eso es lo que ya tenemos creo... En Evercore Ores... Y... Por el momento... Por el momento no está tan hostila... Fíjense que... Voy a marcar el portal... Porque lo voy a marcar... El portal es... Creo que es lo principal para poder volver... Si no nos vamos a perder y todo el tema... Así que... Lo voy a poner ahí... Y este es... No sé si sacar esto la verdad... Es que es como... Es casi todos los mismos estos... ¡Grr! ¡Qué verga! WTF? ¿Qué pasó? Marqué el portal... Marqué el portal... Pero no importa que hayamos muertos... No, no hay nada que encontrar... Pero... Marqué... Marqué el portal... Y... Me parece que no perdí nada... Se quedó todo allá... Pero... ¿Por qué explotamos? Es como la pregunta que yo me hago... Fíjense que la tumba cayó... Justo... 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 Ahí... Pues... Podría encerrar la tumba un poco con... Con los costados... No puedo partir esa... Piedra... Pero... ¿Y no puedo partir esta? Fíjense que no me la quedo... O sea... La tumba está ahí... Eh... Veamos, veamos, veamos... Qué raro fue eso... Muy raro... O sea... Que de la nada mueras... Eh... Y se rompe el suelo... Para mí es muy raro... Es como... ¿Qué pasó? Se rompió el suelo... Y... Lo bueno es que... Salen estas tumbas... Así que... Con las tumbas... Te salvas de una jodida... Yo creo... Yo creo... Pues voy a romper eso... Eh... Si... Te salvas de una jodida... ¿Ves? La tumba lo que hace es... Claro... Obviamente... Proteger tu cuerpo... Así que... Como comprenderán... Estoy feliz de que... Haya salido... Pero... Aún me pregunto... Qué habrá sido... Lo que... Ocasionó mi muerte... No... No lo sé... Bueno... Voy a subir... No quiero quedarme acá... Porque para qué... Voy a recoger... De estos... Cubitos... Quiero ir por arriba... No quiero ir por acá abajo... Así que no voy a... No voy a quedarme... A este lado... Por lo menos... Eh... O sea... No sacaría nada... Quedándome de este lado... Pero... Algo... Me tuve que haber explotado... Porque... Es muy raro... No lo sé... Podría ver la grabación... Y ver qué es lo que me explotó... Pero no... Hasta el momento... No le encuentro sentido... O sea... Qué pudo haber ocasionado... Una explosión tan grande... Aparte... Un creep... Puede haber sido un creep... A lo mejor... Tal vez... Que no lo vi... Y... Ocasionó que... Haya muerto... No lo... No lo sé... Pero ahora... Hemos recuperado el cuerpo... Estamos bien... Y... Si se dan cuenta... Casi hay chanchitos... Con espadas... Y con armaduras... Eh... Y ganamos experiencia... Bastante... O sea... Aquí podemos venir a ganar... Experiencia... Sin... La verdad que... Sin asustarnos... Tanto... Tampoco... Yo creo que no... Yo supongo que aquí hay menos... Menos... Menos mobs... Que... Que afuera... No sé por qué tengo ese... Ese... Ese presentimiento de que... Tal vez acá haya menos... No lo sé... Lo menos hasta el momento... Está todo bien... Call Netter... Ese es como carbón del Netter... Pero... Aún me pregunto... Para qué será... No es lo mismo... No sé... No sé... No sé... No sé... Que sirven estas rocas... Las voy a dejar ahí... Probablemente por ahora... No las voy a tocar... Pero... Fíjense que... Si me hacen daño... O sea... No sé qué mierda pasa... Pero... Está lleno de lava... Por todos lados... Que se... Ya sabía... Obviamente... Porque... El Netter... Siempre está lleno de lava... Por todos lados... Pero... Lo que no sabía... Era... Que de repente... Explotaban las cosas... Esto está lleno... Fíjense que allá arriba... Hay un monstruo... Que es oro... Cuazo... Se lo voy a dejar... Miren... Me botaron espadas... Me botaron dos espadas... Un monstruo de oro... Interesante... Entonces... Interesante... Primero voy a llegar... O sea... Yo creo que lo que... En este momento... Quiero juntar arte experiencias... Quiero llegar a 30 experiencias... Ehm... Una vez llegado a 30 experiencias... Voy a empezar a... Encantar mis cosas... Con 30... Todo 30... Todo 30... 30... 30... 30... Y así... Me voy a demorar bastante... Voy a tener que reparar bastante... Ehm... Pero... Ehm... Yo no sé... Si esa tierra... Es la que produce la expresión... Probablemente... Si produce la expresión... Es... Porque fíjense... Que salen como... Caritas espirituales... Que yo no sé... Si esta es la tierra... Que ocasiona eso... ¿Será esta? No sé... Me pareciera que no... Porque no me ha... No me ha... No me ha hecho daño... Pero... Pero no lo sé... 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 Ehm... Pero ahora no está tan difícil... Como esto... Digo... ¿Qué pasó? Se puso un poquito lento... Dentro del Nether... Pareciera, ¿no? A ver... Esos tipos... Si pegan... Y pegan bastante duro... O sea... Tengo que tener mucho cuidado... A que me maten... Ehm... Bueno... Ahí viene otro zombie... La armadura está bastante resistente... Ahí vienen varios zombies... Vamos a matarlos... A ver... Ahora... Bueno... La cosa va a ser... Farmear... O sea... Matar... 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 O sea... Si quisiéramos... Como que... Tener... Una buena armadura... Un buen de todo... Necesitaríamos... Como que... Farmear muchísimo... Que es matar monstruos... Ehm... Y para eso también está en los calabozos... Los calabozos son el mejor lugar para farmear... Que les diría... Si... Es el mejor lugar para farmear... En mi opinión... Bueno... El Nether también... El Nether también es un muy buen sitio para farmear... La verdad... Y estos acá me dan más experiencia supongo... Los chanchos... No... No... Pero... Ellos... Si pegan... O sea... Hay que tener... Cuidado... En que se te acerquen... Y te peguen... Porque... Te van a pegar... Duro... 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 Igual te dan más experiencia... No... 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 Hace tiempo que no logramos... Tantas cosas en este... En este... En este survival... La verdad que ahora si está agarrando más color... Creo yo... Ehm... De lo que... De lo que era antes... No... Antes estábamos como que recién empezando... Eh... Costó mucho llegar donde hemos llegado... La verdad... Ya son creo que 60 episodios... O un poco más... Tal vez... Y eso como que agrada, ¿no? Agrada... Llegar a... A este punto... Donde ya vamos a empezar a tener cosas... Mejores que antes... A lo mejor no de cristal... Porque no creo que sea... O sea... A lo mejor no de diamante... Porque claro... Diamante es un poco más complicado... Conseguirlo... Por el tema de que... No sé por qué... Pero... En este survival es... Muy difícil... Ehm... Muy muy difícil... Entonces... No sé si logremos conseguir... Realmente... Ehm... Los diamantes... Necesarios... Ya bueno... Hicimos aunque sea una pica de diamante... Que eso ya... Igual... Da felicidad... No hay que tener mucho cuidado de caerse... No quiero caerme... Nosotros la salvamos ahí... Y no esa caída que hicimos... Realmente la salvamos... O sea... Fue suerte... En serio que sí la salvamos... Fue como que... Un milagro de Dios... Ehm... Entonces... Vamos tratando de ver si es que hay algún monstruito por acá también... Recorriendo un poco... No quiero recorrer... Muy adentro... Porque están los gas... Y están otras cosas... La verdad que... Estos materiales... Estos materiales... Aún no sé para qué son... La verdad... Pero... Definitivamente... Nos van a servir en algún momento... Se fue a salir del network... Y ya voy a dejar hasta acá el episodio... Y ya saben... Déjenme like... Comenten bajo el video... Y saben que si les gusta mucho el canal... Ehm... Ups... Fíjense que quien llegó acá... Ehm... Lo compartan con sus amigos... Con todo el mundo... Posible... Ehm... Así me ayudan a crecer chicos... Ehm... Solamente a la gente que le gusta realmente el canal... Esto lo digo solamente para la gente que le gusta el canal... Ehm... Me ayudaría muchísimo de su parte... Quisieran eso... Así que nada chicos... Ya saben... Suscríbanse... Déjenme like... Comenten bajo el video... Y ya los veo en un próximo episodio... Cuídense...